Dejan de operar la mitad de los taxistas inactivas 70 mil de 140 mil concesiones en Ciudad de México. Desde hace una década cada vez más transportistas migran hacia las aplicaciones como Uber o Divi para no cumplir todos los requisitos y pagos que exige el gobierno a cada uno de los concesionarios. Oye, Robert, ¿cuáles son esos requisitos? Ahí te va fácil y sencillo. Comparativa del taxi de la Ciudad de México, comparativa con la aplicación Uber. En el taxi de la Ciudad de México, la concesión llegaba a costar hasta 100 mil pesos. En el Uber, la placa que utiliza la concesión solo te vale 400 o 700 pesos, dependiendo dónde la saques, si en la agencia o tú personalmente acudes a realizar dicho trámite. No hay comparación, 100 mil pesos contra 700 pesos. Ahora bien, los taxis de la Ciudad de México llevan a cabo una revista, tienen que hacer un pago, tienen que hacer una revista documental, tienen que hacer una revista físico-mecánica, donde checan cada una de las condiciones para prestar el servicio. En la aplicación de Uber, no hacen pago de revista, no hacen pago de documental y no hacen físico-mecánica. Ahora bien, los taxis de la Ciudad de México, tienen que presentar dos veces por año, la verificación del taxímetro. ¿Qué crees? Uber ni siquiera tiene taxímetro. ¿Sí me entiendes? Oye, Robert, ¿y de las aplicaciones? Pues te invito a que la bajes. Aquí está la aplicación, descárgala, App CDMX, en el módulo Mi Taxi. Esta aplicación sirve para el Hello Kitty, la Pantera Rosa, ¿sí? El Taxi Cotidiano Blanco con Rosa. Y la aplicación de Uber, tú dirás, un día por las mañanas te sale un precio, otros días a mediodía te sale otro precio. Ya no te digo un 24 de diciembre, un 6 de enero, un 10 de mayo, que viene próximamente. Las tarifas están hasta el cielo. No hay modo de cómo regularlas. Además, ya viene el 10 de mayo. ¿Sabes cómo se va a poner esta situación? Ni te cuento la contingencia ambiental. Uber se da el vuelo junto con Didi, Cabify, In Driver, Ball, etcétera, etcétera. Más sin en cambio, el Taxi de la Ciudad de México tiene que estar pagando fotomultas, lo que es la reparación de su vehículo, entre otras tantas cosas. El seguro, el seguro del taxi. Aunque las autoridades indicaron que no existe un registro histórico en donde se pueda comparar si esta cantidad ha ido en aumento o ha permanecido estable en las últimas décadas, líderes taxistas afirman que los concesionarios gradualmente dejaron de explotar sus permisos desde el 2013, cuando llegaron a la Ciudad de México los servicios de carros de alquiler por aplicación como Uber. Además, dijeron los transportistas, otro factor importante es que la tarifa del taxi lleva 10 años sin acuste, mientras que en el mismo lapso el precio de la gasolina subió cerca del 100%. Andrés Layuz Loaesa, titular de la Secretaría de Movilidad, acotó que administradores anteriores no preocuparon dejar una base de datos en 2009 y 2011 para comparar la cantidad de concesiones activas e inactivas y agregó que en el 2018 todavía se reemplacaron más de 100.000 unidades. 2018, 19, 20 la pandemia, 21 la pandemia que ya varios no están, estamos en 2022, ya lo dejamos atrás y estamos en 2023. ¿Sabes lo que pudo haber pasado con esos 100.000 taxistas en 5 años? Increíble, increíble, pero cierto. Yo creo que hay que verlo como en el sentido más amplio del tiempo, porque esos datos no están comparados con información anterior. Entonces, ¿cuáles son los datos del 2009? ¿Cuáles son los datos del 2011? Lo que sí sabemos es que incluso ya existían las plataformas y cuando se hizo el reemplacamiento en 2018, fueron más de 100.000 concesionarios que se revocaron su concesión. Y afirmó que en la Ciudad de México se sigue prestando el servicio de taxi. Hay taxistas y hay taxis que siguen operando y viviendo en la profesión de ser taxista. Hay vehículos nuevos en la calle. Hay quienes cumples con toda la reglamentación, toda la cromática, etc. Yo hoy llegué en taxi. En ese sentido, hay un servicio de taxi que se da y muchos concesionarios siguen viéndolo como una opción de trabajo expreso. Pues en este caso, yo creo que sí es disparejo, porque no puede ser toda esta manipulación y que, vamos, dice Ignacio Rodríguez, líder de Movimiento Nacional Transportista, organización que agremia a miles de taxistas de todo el país, aseveró que el principal motivo para que los concesionarios dejen de explotar sus permisos es que no resisten la competencia desleal, repito, desleal, de las aplicaciones como lo son Uber o Didi. Y lejos de intentar competir, prefieren enrolarse en una o varias aplicaciones en lugar de continuar cumpliendo con los requisitos y pagos que impone el gobierno de la Ciudad de México para ser concesionario de taxi. Totalmente de acuerdo con nuestro amigo Nacho Rodríguez. ¿Qué crees? Yo, en su momento, tramité mi licencia tarjetón que tiene un costo de 900 pesos si eres por renovación, mil pesos si eres por primera vez para el examen de salud y, en este caso, prácticamente mil 600 pesos el trámite de tu licencia. O sea, prácticamente estás pagando 2,600 pesos, más o menos. Hoy en día hay descuento no para el pago del examen de salud sino para el examen de pericia que está al 50%, ¿sale? Por lo tanto, Rodríguez dijo que el cumplimiento de 10 años de vida útil de los taxis y la renovación obligatoria del vehículo es un momento crucial para que los concesionarios decidan si vuelven a endeudarse comprando un carro vistiéndolo con la cromática oficial colocándole taxímetro verificado y cumpliendo con los lineamientos técnicos de seguridad que exigen las autoridades capitalinas o invertir en una unidad particular que, sin mayores problemas puede brindar servicio en una o varias aplicaciones al mismo tiempo o ser de uso personal y familiar a discreción. Estimó que el abandono de las concesiones inició en 2013 cuando comenzaron a operar en la Ciudad de México las aplicaciones de empresas extranjeras. Se debe al efecto de las aplicaciones como competencia desleal. Las aplicaciones las han dejado que operen como llegaron, no han creado regularización para las aplicaciones y pues han hecho un daño al gremio y está medible a través de que solo la mitad de los taxis que tenía antes la ciudad sigan ofreciendo servicio. Eso es un efecto de la competencia desleal es lo que comenta Edgar Merchan, líder de taxistas independientes de la Ciudad de México indicó que otro elemento para el abandono de las concesiones es que desde el mes de abril del 2013 la tarifa de taxi no ha aumentado mientras que el precio de la gasolina principal insumo para los concesionarios desde ese año se ha elevado cerca del 100%. Parece una acción orquestada a fin de encarecer las condiciones del servicio público para entregar el mercado a los privados y extranjeros Los taxistas de la ciudad hemos hecho un esfuerzo enorme para renovar unidades, concesiones capacitarnos pagando tarjetón revista, derechos, tenencias altas, bajas, sustituciones reemplacamientos y se te olvidó Merchan las fotomultas las fotomultas señores sin un solo peso de ajuste de tarifa desde el 2013 es lo que lamenta si efectivamente señores no se sabe más de este asunto como va a quedar tú que me estás viendo ponme en la cajita de los comentarios que piensas al respecto del taxi concesionario o del taxi de aplicación nos vemos en un próximo video comparte la información y regálame un like bye